El diario ya está presente en el estadio Milton Keynes, donde en el día de mañana a las 6 debuta España en la Eurocopa. Os vamos a mostrar cómo es el estadio donde la Roja debuta ante Finlandia. España debuta este 8 de julio de 2022 en el estadio MK de la ciudad de Milton Keynes contra Finlandia, a las 6 hora española. A pesar de las importantes lesiones de Gini Hermoso y Alexia Putellas, España llega a la Eurocopa como la número 7 en el ranking FIFA y se agarran a la mejor generación de futbolistas de su historia para pelear por el torneo continental. El estadio MK, hogar del MK Dons, albergará cuatro partidos, tres de la fase de grupos y una semifinal. Inaugurado el 29 de noviembre de 2007 por la reina Isabel II, el estadio MK es un estadio de 30.530 asientos. Como curiosidad, es un estadio sin efectivo y solo se pueden hacer pagos con tarjeta. Por Vir, por Jenny, por Alexia y por todas las que se han quedado fuera, España buscará sumar en él los primeros tres puntos y así guardar con cariño el estreno en Milton Keynes.